De los vicios de la vida hay uno que todos tienen Hay uno que todos tienen, se los voy a comentar Unos somos muy borrachos, otros nos gusta jugar Pero casi a todo el mundo nos gusta mucho bailar Y el mayor vicio que tengo, dime compadre cual es Me gusta bailar la cumbia, ay compadre que bueno es Y el mayor vicio que tengo, dime compadre cual es Me gusta bailar la cumbia, ay compadre que bueno es A mi novia por ejemplo, yo la conocí bailando Bailando la enamore, me dijo que me quería Espero que no me deje, bailando solo algún día Espero que no me deje, bailando solo algún día Hay vicios que son baratos y hay otros que son muy caros Unos somos mujeriegos y hay otros que son muy raros Vamos a gozar la vida, si no ahora entonces cuando Olvidemos la tristeza y pasemosla bailando Y el mayor vicio que tengo, dime compadre cual es Me gusta bailar la cumbia, ay compadre que bueno es Y el mayor vicio que tengo, dime compadre cual es Me gusta bailar la cumbia, ay compadre que bueno es A mi novia por ejemplo, yo la conocí bailando Bailando la enamore, me dijo que me quería Espero que no me deje, bailando solo algún día Espero que no me deje, bailando solo algún día Y el mayor vicio que tengo, dime compadre cual es Me gusta bailar la cumbia, ay compadre que bueno es Y el mayor vicio que tengo, dime compadre cual es Me gusta bailar la cumbia, ay compadre que bueno es A mi novia por ejemplo, yo la conocí bailando Bailando la enamore, me dijo que me quería Espero que no me deje, bailando solo algún día Espero que no me deje, bailando solo algún día Tamarindo, tamarindo pa' las mujeres que están de antojo Tú eres muy lindo, tamarindo Si mi mujer me pide uno, le llevo uno Me pide dos, yo le doy dos, me pide tres Voy a tu rama y luego me lindo, tamarindo 1, 2 y 3, tamarindo Tabarito, 1, 2 y 3 Tabarito, tabarito pa' las mujeres que están de antojo, tú eres muy lindo Tabarito, si mi mujer me pide uno, le llevo uno, me pide dos, le llevo dos, me pide tres Voy a tu rama y luego me digo, tabarito 1, 2 y 3, tabarito, 1, 2 y 3 1, 2 y 3, tabarito, 1, 2 y 3 1, 2 y 3, tabarito, 1, 2 y 3 Este es el ritmo sabroso La niña dominando y controlando Y esto va para toda mi flota Allá en Montgomery, Alabama ¡Ejepa! Si no tendrá mi amorcito que la noto triste Como quisiera saberlo para contentarla Si yo conociera su pena y sus pensamientos Si no me diera de todas sus ilusiones Pero si fueran besitos, pero si fueran abrazos Yo se los daba con gusto, se los daría cada rato Pero si fueran besitos, pero si fueran abrazos Yo se los daba con gusto, se los daría cada rato Eso, eso es para que tú la goces ¿Cómo me haces sufrir? ¡Ey! ¡Esto es tuyo! ¡Bernardo Ochoa! ¡Ejepa! Si yo conociera su pena y sus pensamientos Que esta me diera de todas sus ilusiones Pero lo que está queriendo Y todas sus preocupaciones Pero si fueran besitos, pero si fueran abrazos Yo se los daba con gusto, se los daría cada rato Pero si fueran besitos, pero si fueran abrazos Yo se los daba con gusto, se los daría cada rato Yo se los daba con gusto, se los daba con gusto Pero si fueran besitos, pero si fueran abrazos Yo se los daba con gusto, se los daría cada rato Pero si fueran besitos, pero si fueran abrazos Yo se los daba con gusto, se los daría cada rato Pero si fueran besitos, pero si fueran abrazos Yo se los daba con gusto, se los daría cada rato Pero si fueran besitos, pero si fueran abrazos Yo se los daba con gusto, se los haría cada rato ¡Fuego! Yo ya me voy, yo ya me voy, yo ya me voy, me voy pa' mi costa chica Para bailar, para gozar y para estar junto con mi morenita Yo ya me voy, sí señor, yo ya me voy, yo ya me voy, me voy pa' mi costa chica Para bailar, para gozar y para estar junto con mi morenita Mi morenita, mi morenita, mi morenita es una cosa bonita Mi morenita, mi morenita, con mi morena me voy a la playita Mi morenita, mi morenita, mi morenita es una cosa muy rica Mi morenita, mi morenita, con la morena voy a mi costa chica Yo ya me voy, yo ya me voy, yo ya me voy, me voy pa' mi costa chica Para bailar, para gozar y para estar junto con mi morenita Yo ya me voy, si señor, yo ya me voy, yo ya me voy, me voy pa' mi costa chica Para bailar, para gozar y para estar junto con mi morenita Mi morenita, mi morenita, mi morenita es una cosa bonita Mi morenita, mi morenita, con mi morena me voy a la playita Mi morenita, mi morenita, mi morenita es una cosa muy rica Mi morenita, mi morenita, con la morena voy a mi costa chica Y nos vamos, a mi costa chica oaxaqueña Los conoces, nuevamente como ustedes La playa estaba desierta, el sol quemaba tu piel Cantando con mi guitarra para ti María Isabel La playa estaba desierta, el sol quemaba tu piel Cantando con mi guitarra para ti María Isabel Coge tu sombrero y póntelo, vamos a la playa caliente el sol Coge tu sombrero y póntelo, vamos a la playa caliente el sol Chibiribiri, poropopón, chibiribiri, poropopón Chibiribiri, poropopón, para ti María Isabel El arena escribí tu nombre, pero luego yo lo borré Para que nadie pisara tu nombre, María Isabel El arena escribí tu nombre, pero luego yo lo borré Para que nadie pisara tu nombre, María Isabel Coge tu sombrero y póntelo, coge tu sombrero y póntelo Chibiribiri, poropopón, chibiribiri, poropopón Chibiribiri, poropopón, para ti María Isabel La luna iba caminando sobre las olas del mar Tenías celos de tu pelo y tu modo de besar La luna iba caminando sobre las olas del mar Tenías celos de tu pelo y tu forma de besar Coge tu sombrero y póntelo, vamos a la playa caliente el sol Coge tu sombrero y póntelo, vamos a la playa caliente el sol Chibiribiri, poropopón, chibiribiri, poropopón Chibiribiri, poropopón, para ti María Isabel Para que la goce, allá en Tehuacán, Puebla Martín Tellez, bózalo mi hermano Muy bien, muy bien Me entregaste tu cariño, yo te di todo mi amor Y siempre digo a la gente, lo afortunado que soy Nos amamos tanto, tanto, como un amor sin igual Me negra tu negro santo, te está mirando a bailar Ay, dame la mano, te vas a caer Porque tú no mueves como debe ser Primero despacio, a prisa después Si no me haces caso, te vas a caer Así se goza la vida y no pide explicación ¿Cómo quieres que lo digas? Si estoy sin respiración Qué bonitas son las olas, las olas que tiene el mar Y cuando estamos a solas, a solas me gustas más Y cuando estamos a solas, a solas me gustas más Ay, dame la mano, te vas a caer Porque no te mueves como debe ser Primero despacio, a prisa después Si no me haces caso, te vas a caer Y ahora Necesito el amor del alma Cuando hay dos seres que se aman Ay, qué bonito es amar Se beso boca con boca Después ve el amor con ansias locas Ay, qué bonito es besar Y si necesito el amor del alma Cuando hay dos seres que se aman Ay, qué bonito es amar Un dulce beso boca con boca Después ve el amor con ansias locas Ay, qué bonito es besar El amor es cosa grande Sin el amor pa' que vivimos Pero es bonito amar Bastante cuando uno es bien correspondido Dame un beso Sí, mi amor, dame un beso Corazón, dame un beso Sí, mi amor, dame un beso Corazón, dame un beso Sí, mi amor, dame un beso Corazón, dame un beso Sí, mi amor, dame un beso Corazón Eso Y si no me das ese beso, yo creo que me voy a desesperar Este besito lo más sencillo es tan apreciado como es un beso Ay, dame un beso para ver Que yo enseguida te lo regreso y acaso no sabes pues yo te enseño Ay, vas a ver lo que es placer Este besito lo más sencillo es tan apreciado como es un beso Ay, dame un beso para ver Que yo enseguida te lo regreso y acaso no sabes pues yo te enseño Ay, vas a ver lo que es placer El amor es cosa grande sin el amor pa' que vivimos Dame un beso, sí mi amor, dame un beso corazón Y este beso es como para tronarte hasta el chicle Dame un beso, sí mi amor, dame un beso corazón Dame un beso, sí mi amor, dame un beso corazón Dame un beso, sí mi amor, dame un beso corazón Dame un beso, sí mi amor, dame un beso corazón Dame un beso corazón Dame un beso corazón Dame un beso corazón, 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 dame un beso corazón Ella lo amó sin condiciones, le dio sin más razones Su vida y sus anhelos, él la engañó, burlando aquel amor Matando su ilusión, rompiendo el tonto sueño Tanto lo amó, tanto lo amaba, y hoy de eso no queda nada Solo soñaba, solo soñaba, y era el ritmo de la ambada Tanto lo amó, tanto lo amaba, y hoy de eso no queda nada Solo soñaba, solo soñaba, y era el ritmo de la ambada Uy, 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 huy, 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 huy. ¡Suscríbete al canal! 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 Por Dios teme compasión, ya me cansé de nadar Por Dios teme compasión, mejor vámonos esquiar niña de mi corazón Mejor vámonos esquiar niña de mi corazón Vámonos a la rosqueta, condesa y puerto marqués También arnos y caleta, piel en la cuesta también Vámonos a la rosqueta, condesa y puerto marqués También arnos y caleta, piel en la cuesta también Así es Y esta sirenita Se la encontró Aquilino Hernández Allá en la laguna De Chacagua Y se la trajo Sabor sí Ya me cansé de nadar Por Dios teme compasión Ya me cansé de nadar Por Dios teme compasión Mejor vámonos esquiar niña de mi corazón Mejor vámonos esquiar niña de mi corazón Vámonos a la rosqueta, condesa y puerto marqués También arnos y caleta, piel en la cuesta también Vámonos a la roqueta, condesa y puerto marqués También arnos y caleta, piel en la cuesta también Rufino Luis Rufino Luis Escúchalo Escúchalo Allá en Estado de México A los solos Y también los invito A las mallas de la costa chica Oaxaca Música Música Y vuelve nuevamente El estilo original De su conjunto Marra azul De Jesús Hernández Y Aquilino Hernández Semejante el güeyerno que le llegó a mi compadre Ese sí era el que le estaba esperando Ahora sí ya no va a trabajar más Ahora sí se sacó la pata el barro Ahora sí ya no va a trabajar más Ahora sí ya sacó la pata el barro Música Con buena presencia y de buen apetito Es pasado de amable y muy acomedido Tiene pa' gastar lo que quieran tomarse Y a lo que le salga Él le salga ahí mismo Carga los calzones Amarros al puesto Y si es pa' trabajo Él no se hace el pingo Este es el arrecostao ¡Cómo no! Este es el más consentido ¡Ya llegó! Le llegó el arrecostao ¡Cómo no! Y este sí es el indicado ¡Sí señor! Y esto le gusta Al operador Del original Mar Azul De Pinotepa Juanito Castañera ¡Sí señor! Tremendo el güeyerno Que le llegó a mi compadre Ahora sí se ganó la lotería Ese sí era el yerno Que había soñado Ese sí era el yerno Que merecía Ese sí era el yerno Que había soñado Ese sí era el yerno Que merecía Ahora sí llegó quien le cuide la casa Da gusto mirarlo lleno de energía Pa' que a la muchacha no le falte nada Le haga compañía Le haga compañía y la haga respetar Estaba tan contento que era un plato menos Resulta que ahora llegó a una boca más Ese es el arrecostao ¡Cómo no! Ese es el más consentido ¡Ya llegó! Le llegó el arrecostao ¡Cómo no! Y ese sí es el indicado ¡Sí señor! Mucho cuidado migazo Vicente Mucho cuidado Y qué gracia tiene echarse uno la soga Y qué gracia tendría conseguir mujerinito Tonto que fuera pa' irme a trabajar Pudiendo estar siempre en la luna de miel Irme a trabajar sin estar acostumbrado Pudiendo quedarme con la china chao Ese es el arrecostao ¡Cómo no! Ese es el más consentido ¡Ya llegó! Le llegó el arrecostao ¡Cómo no! Y ese sí es el indicado ¡Sí señor! Ese es el arrecostao ¡Cómo no! Ese es el más consentido ¡Ya llegó! Le llegó el arrecostao ¡Cómo no! Y ese sí es el indicado ¡Sí señor! Ese es el arrecostao ¡Cómo no! Ese es el más consentido ¡Ya llegó! Y vuelve nuevo con ustedes, el ritmo inconfundible, del original Marra Azul, de Jesús Hernández, y aquí libro el nombre. Yo no sé qué está pasando contigo, que no me contestas, porque yo te estoy llamando mujer y no tengo respuesta. Yo no sé qué está pasando contigo, que no me contestas, porque yo te estoy llamando mujer y no tengo respuesta. Te mando un mensaje y no me contestas, te mando un correo y no tengo respuesta. Te mando un whatsapp y no me contestas, y sigo esperando aquí tu respuesta. Ya todos mis compañeros me cuentan que andas de coqueta. Con todos los dos del conjunto y también con el de la orquesta. Ya todos mis compañeros me cuentan que andas de coqueta. Con todos los dos del conjunto y también con el de la orquesta. Que te está jalando entre el acordeón, que te está tocando, que te está tocando, y que el tumbito ya se mandó, que toco una y después las dos. Sabroso, sabroso. Que te está jalando entre el acordeón, que te está tocando, y que el tumbito ya se mandó. Te toco una y después las dos. Y con esto, le mandamos un saludo al señor Mabel de Luna, Luna Music, el patrón. Y con esto, le mandamos un saludo al señor Mabel de Luna, Luna Music, el patrón. ¡Gracias! 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 Una preciosa yegua Yo tengo un burrito y no tiene compañera Pero la acompaño Una preciosa yegua El burro le dice a la yegua condenada Esta es muy grandota Para que seas mi amada El burro le dice a la yegua condenada Esta es muy grandota Para que seas mi amada Pero vas a ver Que voy a crecer Una simbachito Que vas a tener Pero vas a ver Que voy a crecer Un simbachito Que vas a tener Yo tengo un burrito y no tiene compañera Pero la acompaño Una preciosa yegua Yo tengo un burrito y no tiene compañera Pero la acompaño Una preciosa yegua El burro le dice a la yegua condenada Esta es muy grandota Para que seas mi amada El burro le dice a la yegua condenada Esta es muy grandota Para que seas mi amada Pero vas a ver Pero vas a ver Pero vas a ver Que voy a crecer Una simbachito Lo vas a tener Pero vas a ver Que voy a crecer Una simbachito Lo vas a tener Como paraíso de la dinastía Que no dejo de chupar Voy a la minera Voy a la min negrita Voy a la copa El chuparrosita Voy a la minera Voy a la min negrita Voy a la copa El chuparrosita Me dice una chupagosa Yo no sé por qué será Me dice una chupagosa Yo no sé por qué será Será por ahí Me necesita Que no dejo de chupar Será por ahí Me necesita Que no dejo de chupar Voy a la minera Voy a la min negrita Voy a la copa El chuparrosita Voy a la minera Voy a la min negrita Voy a la copa El chuparrosita ¡Oh, oh, oh! Y luego dejo la minera Y luego dejo la minera Voy a la minera ¡Suscríbete! 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 Llegó el negrito y su ritmo oaxaqueño Llegó el negrito y su ritmo oaxaqueño Tocando alegre con su sabor costeño Tocando alegre con su sabor costeño Allá en Guerrero la bailan bien sabroso Allá en Oaxaca mi ritmo es contagioso En Houston, Texas ya le gustó a mi gente El Salvador también se encuentra en ambiente Claro, y así la baila mi cuñado Chucho, Chucho, Chucho Al ritmo de la guitarra de Dennis Y este es el ritmo inconfundible Del negro costeño y su acordeón Ey, 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 ey Chucho, Chucho Chucho, Chucho Chucho, Chucho 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!